¿Te ha pasado alguna vez eso de estar soñando sabiendo perfectamente qué es un sueño? Incluso puedes decidir qué pasa en el sueño y cómo actuar dentro de él. Hoy te quiero hablar de los sueños lúcidos, de las pesadillas y de cómo están relacionados con la ansiedad y con la calma. Vamos a ver qué son y cómo usarlos a nuestro favor. Y fíjate qué interesante. Es lo que podemos hacer para despertar cuando estamos dormidos con los ojos abiertos en pensamientos negativos o lo que yo llamo las piensadillas. Es como estar en una pesadilla pero cuando estás despierto y se pasa realmente mal. Cuando estamos sintiendo ansiedad, miedo, angustia, miedo al futuro, rencor por el pasado, es porque estamos perdidos sin darnos cuenta como soñando despiertos con escenas que no están sucediendo y es muy importante despertar ante ello. Y las pesadillas ya sabemos lo mal que se pasa, ¿no? Si alguna vez has tenido una pesadilla sabes que se vive como muy real y funciona exactamente igual una piensadilla que una pesadilla. Mucha gente incluso le coge miedo a dormir, a quedarse dormido, porque se active ese mundo interno aterrador. Por eso te hablo hoy de ello, de la importancia de aprender a despertar, tanto ante las piensadillas cuando estamos despiertos supuestamente, como ante las pesadillas cuando estamos dormidos. La realidad es que tanto los sueños como las pesadillas como las piensadillas tienen su función positiva, tienen su labor. Son intentos de nuestro psiquismo de elaborar nuestros miedos, nuestros conflictos. Si, por ejemplo, te echan del trabajo inesperadamente, te despiden o te deja tu pareja sin que tú lo esperes y es algo muy doloroso para ti, lo que necesita uno en ese momento no es guardarlo y no volver a pensar en ello, eso es muy poco realista y muy poco sano. Lo que necesita nuestro organismo cuando vivimos algo que nos impacta emocionalmente es hablar sobre ello, pensar sobre ello y soñar con ello. ¿Sabes qué pasa? Que cuando una experiencia es traumática, es traumática por dos cosas. Primero, porque tiene un alto impacto emocional, porque desborda un poco nuestros recursos en ese momento. Y segundo, porque la silenciamos. Cuando una experiencia de alto impacto emocional necesita ser silenciada, ya sea porque nos da vergüenza contarlo, porque no tenemos nadie con quien compartirlo, porque queremos reprimirlo y no pensar en ello, eso no nos ayuda para nada, aunque a veces lo parezca. ¿Te ha pasado alguna vez? El organismo necesita recolocarlo, procesarlo, digerirlo. ¿Y sabes lo que hace? Hablar sobre ello, desahogarte con alguien querido, con tu psicólogo, contigo mismo, contártelo, pensar, darle vueltas durante un tiempo y no asustarte por ello, ni juzgarte por estar pensando en ello. Y también, incluso durmiendo, tu organismo sueña con ello y puede soñar bonito o soñar un contenido más de pesadilla, más desagradable, más relacionado con el miedo, con la angustia, con la pérdida. Y está bien, ya sé que no apetece tener pesadillas, pero es, como te digo, un intento de tu organismo por ayudarte a procesar lo que has vivido, por poder ir soltándolo y recolocarlo en tu historia. Y ahora que hemos entendido una de las funciones de nuestros sueños, de nuestro mundo onírico, de las pesadillas, vamos a volver a los sueños lúcidos, porque son experiencias que nos pueden ayudar a elaborar conflictos, a ayudarnos a superar situaciones que estemos atravesando, tanto del pasado como del futuro, como del presente. Y, por ejemplo, te hablo de todo esto porque ayer una navegante, un miembro de la comunidad de Como en Casa, nos compartía que había tenido un sueño lúcido revelador. Había soñado con una situación que temía desde hace años del trabajo. Pero esta vez era distinto, porque ella era consciente de que estaba soñando y pudo intervenir en el sueño, en la situación, pudo responder como ella quería, pudo incluso reírse de lo que estaba pasando. Se estaba acompañando a sí misma en esa situación. Y se despertó, nos contaba, sintiendo una confianza y como una sensación de haber superado por fin ese miedo, que luego pudo llevar o está llevando a su experiencia diaria, una vez despierta. Y esto es lo que sucede, ¿no? Cómo los sueños lúcidos, que ahora te cuento cómo facilitarlos, nos ayudan a resolver conflictos. Hay dos tipos de sueños lúcidos. Los DILD, Dream Initiated Lucid Dreams, que quiere decir los sueños lúcidos que suceden cuando estamos durmiendo y a mitad de la noche, pues uno se hace consciente de que estás soñando. ¿Te ha pasado alguna vez eso de estar soñando sabiendo Wake Initiated Lucid Dreams? Que son eso, puede que te haya pasado, que te estás como durmiendo ya sea en la siesta después de comer o en la cama, te estás empezando a dormir y empiezas a entrar en el sueño cuando estás todavía un poco despierto. Es esa transición entre la vigilia y el sueño que empiezas a decir, ah, vale, estoy soñando con esto, ¿no? Y te das cuenta de que estás empezando a soñar, de que está apareciendo ese personaje, esa escena. Ese es otro tipo de sueño lúcido. Es más frecuente el anterior. Pero fíjate también que esto me gustaría aclararlo porque hay muchas personas que me escriben asustadas y me dicen, Rocío, creo que tengo alucinaciones. Oigo voces o veo cosas, veo escenas como muy reales, pero estoy todavía despierto. Y al investigar un poco más, la gran mayoría de las veces son lo que llamamos alucinaciones hipnagógicas, que son normales y sanas y que no quieren decir ni que te estés volviendo loco ni que sea una experiencia paranormal. Son pseudo-alucinaciones visuales, auditivas, táctiles. Táctiles quiere decir esas veces que parece que te vas a caer o que estás flotando. Y hay gente que se asusta realmente de la experiencia. Y es simplemente que estás iniciando, que estás entrando en esa fase de sueño y es totalmente normal. Entonces, estos dos tipos de sueños y puedes jugar con ello, porque esto es lo que quiero que hagamos y lo que te quiero proponer hoy. Facilitar este tipo de experiencias. ¿Cómo se facilitan este tipo de experiencias? Te voy a hablar de tres maneras. La primera, tener un diario de sueños, un registro. Ya sea que lo escribas, que te lo grabes o que simplemente lo tengas en mente. ¿Qué he soñado? Ah, fíjate, hoy he estado todo el día pensando en este tema y luego he soñado con ello. No, incorporar ese registro, ese tomar conciencia de que sueñas. No interpretar literalmente, que a veces ahí la fastidiamos, queriendo buscar un significado totalmente literal de lo que he soñado, esto significa que esto, o esto significa que va a pasar esto. No, no vamos a entrar ahí. No vamos a buscarle sentido. Simplemente vamos a observar y a jugar y a recordar, como os decía al principio, que los sueños tienen una función reparadora. Bien, entonces, registro de sueños. Segundo, durante el día te propongo que pares un minuto y digas, estoy soñando, estoy soñando despierto. Que incorpores también lo que te hablaba de las piensadillas y de cómo a veces, estando despiertos, nos dormimos en el pensamiento. Despierta algunas veces durante el día y date cuenta, estoy despierto, estoy dormido en el pensar. Incorpora eso. Y también decirte algo como, hablándole a tu inconsciente, decirle, la próxima vez que estés soñando, quiero ser consciente de que estoy soñando. Es como darle esa dirección a tu inconsciente para facilitar ser consciente cuando estás soñando y tener un sueño lúcido. No hay que forzarlo, pero sí que a veces con ese tipo de indicaciones facilitamos que suceda un sueño lúcido. Y tercero, meditar. Cuando uno medita se hace más consciente de su mundo interno, de cómo funciona, de cómo se hace como, o sea, tiene la capacidad de, entrena la capacidad de despertar ante las pesadillas y ante las piensadillas. Así que te animo a que sigas explorando cómo funciona la mente, que confíes en la mente, porque a veces parece nuestra enemiga y generalmente funciona a nuestro favor, a favor de nuestra supervivencia, y está ahí para ayudarnos a procesar experiencias, adaptarnos al medio, a superar historias del pasado y afrontar historias del futuro. Así que nada, hoy te he querido hablar de los sueños lúcidos. Cuéntame si has tenido experiencias de este tipo, si te han ayudado a resolver conflictos y si quieres saber más sobre el funcionamiento de tu mente, cuerpo, te animo a que te suscribas a nuestra newsletter en hermanoslacasa.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.